Chica es hermosa y bonita, dice te quiero mi amor Por ti yo siento lo mismo, también te quiero y te amo Eres flor de mi madera, destina de dulces encantos ¿Quién es la tienda del baile? Mi amor, mi cielo y mi vida Eres la tienda del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Arriba Estoy mirando mi cama y sobra una almohada Estoy escuchando los días que más te gustaban Estoy leyendo las cartas donde me contaban De hecho que tú a mí me llamabas Estoy mirando la lluvia por mi ventana Estoy cerca del teléfono a ver si llamas Estoy pensando que fuiste como la arena Que se escapó entre mis dedos, que triste novela Porque no nuestro fue Un poco de amor, mucho, mucho dolor Un poco de amor, mucho, mucho dolor Eso fue lo que me diste tú, si fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, si fue Eso fue lo que me diste tú, si fue nuestro amor Eso fue lo que me diste tú, si fue nuestro amor ¡Oh! ¡Oh! Esas palmas ¡No! Para Wanda Y para Fana ¡Eh! 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 ¡Roberto Rodales! ¡David Salcedo! ¡Eh! 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 Acaricio, tú tiemblas de amor, tú me besas y yo muero por vos, muero por vos. Hace frío, de fuera llovió, pero aquí contigo me quema el amor. Ya es muy tarde, mejor ya me voy, tú me dices, distiéndote amor, distiéndote amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, tu nombre deseado. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, tu nombre deseado. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, tu nombre deseado. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, tu nombre deseado. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche, tu nombre deseado. Yeah